Injustamente estás pidiendo que te olvide Que dé la vuelta y te abandone para siempre Dices que él no se merece este castigo Que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón, yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando de ser incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Y es calibre 50 chiquitito Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré porque sigo enamorado Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando de ser incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo que me amas tú también Porque estás pensando en mí Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando de ser incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Yo digo que no me importa lo que estás haciendo Pero a tus amigas siempre les pregunto que ha sido de ti Tú dices que no te importa si yo vivo o muero Pero sabes bien que no puedes vivir sin mí Ya intentamos olvidarnos pero no resulta Y sé que tú te estás haciendo la misma pregunta Porque terminamos si aún nos faltaba mil besos por darnos Estoy tan seguro y que aún nos amamos Pero nuestro orgullo no quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos? ¿Por qué terminamos? De veras no entiendo a que estamos jugando Si puedo jurar que me estás extrañando No te hagas la fuerte y regresa a mis brazos ¿Por qué terminamos? ¿Por qué terminamos? Si tú sabes bien que nos necesitamos ¿Por qué terminamos? ¿Por qué terminamos? De veras no entiendo a que estamos jugando Si puedo jurar que me estás extrañando No te hagas la fuerte y regresa a mis brazos ¿Por qué terminamos? ¿Por qué terminamos? ¿Por qué terminamos? Si tú sabes bien que nos necesitamos Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Y mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano No me escribiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase, siempre dormiremos juntos Contigo sin menos cien años, aún amándote Ya te olvidaste de la noche que tuvimos Ya se olvidaron los latidos Ya te olvidaste del amor y del cariño Del golpe que me has metido Te olvidaste que me gusta estar contigo Ese café por la mañana, las caricias de mi cama Ese besito en tu frente y pa' que sepas quién te ama Se te olvidaron mis palabras, las promesas que nos dimos Se te olvidaron que me muero y que me encanta estar contigo 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 para siempre Ya te olvidaste de mis besos atrevidos Ya se olvidaron los latidos Y ya te olvidaste del amor que nos tuvimos Las cosas que compartimos Te olvidaste que me gusta estar contigo Ese café por la mañana, las caricias de mi cama Ese besito en tu frente y pa' que sepas quién te ama Se te olvidaron mis palabras, las promesas que nos dimos Se te olvidaron que me muero y que me encanta estar contigo 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 Hace unos meses, la conocí por feliz Sus ojos, su sonrisa, tienen no sé qué En unas horas, ya éramos buenos amigos Miro sus fotos, y me encanta, ya estoy convencido Es poco el tiempo, pero todo sabe de mí Jamás imaginé enamorarme así ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspir Comenta mis latidos, y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado, te amo tanto que parece Que te hice mía tantas veces, y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento, solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspir Comenta mis latidos, y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado, te amo tanto que parece Que te hice mía tantas veces, y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento, solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos Perdóname No fue esa mi intención Haberle causado tanto daño, por haberle causado tanto daño A tu corazón Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Perdóname Hoy quisiera reponer Hoy quisiera reponer Los momentos que perdimos para amarnos Y han quedado ayer Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina de mi fortaleza Y de mi corazón Aunque no quieras de tarde o temprano Besarás mis labios Y en cada palabra muy arrepentido Te diré un te amo De lo más profundo de mi corazón Regresa hoy Y yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina de mi fortaleza De mi corazón Yo por ti dejo de ser parrandero Vago y mujeriego Y lo tomador Regresa hoy Y regresa chiquitita No te vas a arrepentir ¡Ay no más! Así comienza Esta nueva historia de amor Protagonizas A la dueña de esta canción Es muy raro Eso que nos pasa a los dos Me clavaste En la bolsa mi corazón Y aquí estoy Para quererte siempre Y aquí estoy Para abrazarte fuerte Y aquí estoy Contigo Y aquí estoy Mirándote a los ojos Y aquí estoy Cumpliendo tus antojos Y aquí estoy Contigo Contigo Para amarte siempre Son tus brazos Un refugio para los dos Me enamoras Me enamoras Con tan solo escuchar tu voz Te adueñaste De mi vida De mi alma No hay mi ser Simplemente Eres todo lo que soñé Y aquí estoy Para quererte siempre Y aquí estoy Para abrazarte fuerte Y aquí estoy Contigo Y aquí estoy Mirándote a los ojos Y aquí estoy Cumpliendo tus antojos Y aquí estoy Contigo Para amarte siempre Para amarte siempre 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 Tú eres apenas Una niña Y mira como Te han tratado Me hago pedazos Cuando miro Que tu tiempo Se lo entregas A un tarado Que no sabe Valorarlo Y cuantas veces Te lo dije Que empezaras A olvidarlo Yo con el sueño De estar siempre A tu lado Y si tengo Una sonrisa Es porque el sueño Se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer Roquita Y cuando te quite Con mis labios La camisa Te voy a dar Mil besos Por un lugar En más extremos De tu cuerpo Voy a hacer Que su recuerdo Lo congeles En el tiempo Y que cuando grites Mi nombre Al fin Lo borres Por completo Escúchame bien Te voy a hacer Loquita Y aquí estás mejor Chiquita Ay no más Y cuantas veces Te lo dije Que empezaras A olvidarlo Yo con el sueño De estar siempre A tu lado Y si tengo Una sonrisa Es porque el sueño Se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer Loquita Y cuando te quite Con mis labios La camisa Te voy a dar Mil besos Por un lugar En más extremos De tu cuerpo Voy a hacer Que su recuerdo Lo congeles En el tiempo Y que cuando grites Mi nombre Al fin Lo borres Por completo Escúchame bien Te voy a hacer Loquita DJ Ando borracho Desde hace tres meses Porque mi vieja Me mandó a la goma Y es que uno Nunca sabe Lo que tiene Lo bueno Casi nunca se valora Ando arrastrándome Por los caminos De la locura Y del aburrimiento Traigo un desmadre Con mis sentimientos Que no sé controlar No dijo nada Que estaba cansada De tantas promesas Que nunca cumplí Tú no trabajas Si así yo no puedo Pues es estúpido Yo le respondí Soy un bohemio loco Quizás te viste cuenta Poeta de tercera Fajir de corazón Soy un bohemio loco Que quiso ser persona Junto a ti Perdón si en el intento Te hice perder el tiempo Las cosas son así Si ya te vas ¿Por qué no arreglas La maleta? Si tienes prisa Te llevo en la camioneta Llévate todo Cierra la puerta No quiero volverte a mirar Mujer de piedra Si ya te vas de perdiz Dime las razones Por mi número No quiero que me llores Que tengas todo Lo que has deseado Y que lo bueno Te recuerde lo pasado Si ya te vas Vete olvidando De los besos que te di Las atenciones El cariño Y todo el tiempo Sin mentir Si ya te vas Vete olvidando De mi entrega Y la pasión Mujer de piedra Tú no tienes Corazón Y el dolor Que me dejaste Chiquitita Hay no más Si ya te vas ¿Por qué me tomaste la mano? Dime que todo lo que hicimos Se ha olvidado Mira a mis ojos Estoy hablando ¿Será que tienes Alguien más En mis zapatos? Si ya te vas Se van borrando Los recuerdos Las vacaciones En la playa De los sueños ¿Dónde pasamos? La tarde en besos Mujer de piedra No te duelen Los recuerdos Si ya te vas Vete olvidando De los besos Que te di Las atenciones El cariño Y todo el tiempo Sin mentir Si ya te vas Vete olvidando De mi entrega Y la pasión Mujer de piedra Tú no tienes Corazón D.J. D.J. No eres mía Ni de nadie Tu cama es nueva Cada noche Tu piel locura De un momento Tus besos Saben a mentiras Caminas lejos Pero regresas Son tus caricias Tan adictivas Que el que las prueba Vuelve a probar Hay mujer de nadie Mujer de todos Así tú eres Pero ni modo Así te quiero Así me gustas Hay mujer Tan fácil Para gozarse Caricias falsas Que tienen precio El precio es alto Si te enamoras Te vas Te vas Y llegas Como el aire Mujer de todos Mujer de nadie Mujer de nadie Y escalibre 50 Chiquitita Ay mujer de nadie Mujer de todos Así tú eres Pero ni modo Así te quiero Así me gusta Ay mujer Tan fácil Para gozarse Caricias falsas Que tienen precio El precio es alto Si te enamoras Te vas Y llegas Como el aire Mujer de todos Mujer de nadie Mujer de nadie Mujer de nadie Mujer de nadie Hola mi niña Sé que vienes tomada Escuché tu llegada Pero tus reproches No entran en mi cama Sé que no quieres Que todo ha terminado Que yo no he valorado Solo con un poco De nuestra cabeza Nos tiene trastornado Mujer de nadie Mujer de nadie Un amor confuso rompe las pasiones, con un encuentro se me engorra el pasado. Mil tropiezos he dado, pero creo que es hora de empezar a amarnos. Somos como arena que no se despega pues te sigo amando, quiero ser la goma que ayude a olvidarlo. Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo, pues no cabe duda que nos adoramos. Solo que la fuerza de nuestra cabeza nos tiene trastornado. Nos tiene trastornado. Nos tiene trastornado. D.J. Berg. D.J. Berg. D.J. Berg. D.J. Berg.